la alcaldía quiere tener la mejor relación con la protesta social de respetarla, de garantizarla, de proteger los derechos humanos y entienda que también tengo que proteger a la gente de Popayán y del Patrimonio entonces en ese equilibrio vamos a confiar vamos a confiar, ustedes me ayudan a garantizar que nadie se me suba al morro y que la protesta termine bien ¿vale?